Dos personas han sido detenidas en la operación poda por parte de la Policía Nacional en el Polígono Norte, redadas que tuvieron lugar en la calle Hermano Pablo este jueves, que terminó con la incautuación de dos plantaciones de marihuana en el interior de dos viviendas. Un despliegue policial que contó con la participación de 50 agentes de la Nacional. Buenas tardes, ¿qué tal? Continúan las redadas en el Polígono Norte, ya lo han visto. Enseguida les contamos más detalles, pero antes repasamos la actualidad de la ciudad. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de las pintadas y sabotajes que sufrió la Hermandad de los Panaderos. Tras un arduo trabajo policial, lograron identificar y detener al autor de estos actos, siendo arrestado el pasado 7 de octubre. La Policía Nacional ha liberado a 13 víctimas de explotación laboral y ha detenido a 8 responsables de una organización dedicada a la trata de seres humanos en Sevilla y Cádiz. La Policía Nacional ha informado de la detención de dos personas por presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico en la intervención acometida este jueves en dos cultivos de marihuana dentro de viviendas del Polígono Norte. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, había informado ya de que esta nueva operación, en la que han participado unos 500 agentes de la Policía Nacional, ha sido bautizada como poda y se ha saldado con el desmantelamiento de dos plantaciones de marihuana en el interior de dos viviendas de la calle Hermano Pablo del Polígono Norte, donde los efectivos han procedido al cierre perimetral de la zona. La Hermandad de los Panaderos ha emitido un comunicado oficial a través de sus medios oficiales debido a las últimas noticias sobre la detención del presunto autor del acto vandálico sufrido por la Hermandad el pasado 7 de diciembre de 2022. En el comunicado, la Hermandad muestra su rechazo ante los actos sufridos contra la capilla, el nombre de la Hermandad y los miembros de la Junta de Gobierno, llegando a algunos de esos actos vandálicos al domicilio particular incluso del teniente hermano mayor. La Hermandad también ha comunicado que la Hermandad se personará como acusación particular en cualquier proceso judicial que se abra en relación con estos hechos en aras de salvaguardar los derechos e intereses de la corporación y de los miembros de esta. La Policía Nacional libera a 13 víctimas de explotación laboral y detiene a 8 responsables por la trata de seres humanos. Las víctimas de nacionalidad colombiana eran obligadas a trabajar cuidando a personas mayores las 24 horas del día en modalidad de internas y sin relevo alguno. Agentes de la Policía Nacional han liberado a 13 víctimas de explotación laboral y han detenido a 8 responsables de trata de seres humanos en Sevilla y Cádiz. Las víctimas, en su mayoría mujeres de nacionalidad colombiana, eran obligadas a trabajar cuidando a ancianos las 24 horas del día en modalidad de internas y sin relevo alguno. Las investigaciones de los agentes permitieron descubrir una organización criminal liderada por una familia de nacionalidad colombiana que estaba explotando laboralmente a ciudadanos de su misma nacionalidad. El entramado captaba a las víctimas en Colombia ofreciendo el trabajo de cuidado a personas dependientes. Llegaban a España en avión un viaje sufragado por la organización que después obligaban a devolver firmando un reconocimiento de deuda. Entraban en el país haciéndose pasar por turistas. En algunos casos las víctimas eran presionadas para el pago de las deudas por un retraso injustificado en la obtención de trabajo. Por este motivo los miembros de la organización le sugerían ejercer la prostitución. Además la trama les cobraba una comisión por encontrar trabajo que se sumaba a la deuda ya contraída por el traslado. Además amenazaban a sus familias en Colombia si no pagaban de manera periódica esta deuda debiendo abandonar alguna de ellas, sus casas y cambiar de país. Hay ocho detenidos entre los que se encuentran los líderes de la organización acusados de tratas de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El proyecto de presupuestos de Sevilla para el año 2025 crece hasta los 1.058 millones de euros, lo que supone un 2,6% más en relación con el del presente año. Así lo ha hecho saber el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, que ha desgranado el destino de cada partida presupuestaria. El proyecto de presupuesto de Sevilla para el año 2025 crece hasta los 1.058 millones de euros. Así lo ha dado a conocer este jueves el delegado de Hacienda, Juan Bueno, en la presentación del proyecto tras reunirse con los distintos grupos políticos que conforman la corporación. Un documento que en unos días se remitirá al Consejo Económico y Social de Sevilla para su correspondiente análisis. Bueno ha señalado que se prevén unos ingresos de 302 millones en concepto de impuestos locales y un 13% más en la participación de los impuestos del Estado. El área de los servicios públicos básicos representa un 39,8% del gasto total y su cuantía asciende a 421,8 millones de euros. Por su parte en Vicesa consignan en su presupuesto un importe de 57,3 millones de euros, la rehabilitación y regeneración de 144 viviendas en Los Pajaritos, la ejecución de obras por valor de 51,2 millones de euros para la construcción de 878 viviendas en 14 promociones públicas en distintos sectores de la ciudad. La gerencia de urbanismo prevé acometer actuaciones de mejora en zonas desfavorecidas con un paquete presupuestario de 40 millones de euros. La financiación prevista para Lipasan en 2025 asciende a 129,7 millones de euros. Para atención social se apartan 10,6 millones y la partida destinada a protección de menores contra la violencia asciende a 772.000 euros, mientras que a los programas para personas sin hogar se reservan 11,6 millones. Es un presupuesto con un marcado componente social. Se destinan un total de 218,9 millones de euros para el área de actuaciones de protección y promoción social, lo que representa el 20,7% de todo el gasto presupuestario. En este importe se contemplan 135,1 millones para los grupos de programas de atención social y otros 12,2 millones para las políticas de fomento del empleo. Por su parte, Tuzán tiene previsto un montante de 96,95 millones de euros y hay un importe de 800.000 euros que se destinarán a subvenciones para el sector del taxi. Para la ampliación de capital de la Contursa, la empresa de turismo, se fija una cuantía de un millón y para el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 12,5 millones. 1.500 euros para dar un desayuno a los directores. La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha considerado como poco ambicioso el proyecto del presupuesto, así lo ha dicho. Aseguran que el gobierno tendría que invertir más en servicios públicos como la limpieza, la seguridad, la conservación del viario urbano o los barrios. Por su parte, la portavoz del grupo componido con Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha asegurado que temen que el proyecto de los presupuestos ya esté pactado con Vox y en este sentido ha criticado que al final va a salir aprobado por el carril de la ultraderecha. A pesar de ello, aseguran que lo van a estudiar y hacer las aportaciones necesarias para mejorarlo. Hasta el momento el PSOE no ha hecho análisis de las cuentas. Los primeros vecinos de Palmas Altas llegarán en dos semanas. Este nuevo barrio sevillano presenta una inversión de 400 millones de euros y expandirá la ciudad hacia el sur. En el plano económico, las villas más caras tienen un precio de venta que ronda el medio millón de euros. En tan solo dos semanas se entregarán las primeras viviendas de Isla Natura. Se trata de una promoción de cerca de 3.000 hogares en la zona de Palmas Altas, junto al Guadaira y a la Ciudad de la Justicia. Concretamente, de aquí a final de año habrá vecinos en 374 domicilios, aunque continuarán realizándose entregas hasta el próximo año 2027. La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha indicado que este espacio va a suponer una mejora en el desarrollo urbano de Sevilla. En primer lugar, porque viene a dar respuesta a una de las demandas más importantes hoy en día, la posibilidad de acceder a una vivienda asequible y moderna, y también sostenible. Y en segundo lugar, porque esta nueva urbanización sumará nuevos espacios verdes con la plantación de 4.250 árboles, usos recreativos, docentes, deportivos, y va a favorecer esa movilidad sostenible gracias a los 3.200 metros de carril bici. Este plan incluye las obras de accesos y de urbanización, las obras de edificación y el suelo, además de 180.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos. Justo fue este martes cuando el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, estuvo en el plató de 101 en una entrevista amplia y exclusiva en el que se trataron, entre otros temas, los problemas de seguridad y la situación del polígono sur. A pesar de que la operación Vulcano continúa y que este miércoles ha vuelto el despliegue policial al interior del barrio y durante toda la semana, Toscano asegura que la situación de las 3.000 viviendas está bajo control. En la madrugada del sábado al domingo y en las primeras horas del domingo, suscitaron el inicio de una investigación, como no puede ser de otro modo por parte de la Policía Nacional. Eso ahora mismo está en una fase de investigación y me tenéis que permitir que sea muy prudente siempre con las valoraciones o las apreciaciones sobre la misma, pero, bueno, transcurrido una semana, pues cada vez está más acotado por parte de la Policía Nacional cuáles pueden ser las causas de lo que sucedió ese día. A partir de ahí, en el Polígono Sur venimos trabajando, venimos interviniendo desde el punto de vista de la seguridad. Me lo habéis escuchado y lo reitero, hemos trabajado, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Ese es el mensaje que yo le quiero transmitir a los vecinos y vecinas de la zona, pero al conjunto de los sevillanos y sevillanas. Y además, las intervenciones que se vayan a seguir realizando, como no puede ser de otro modo, serán aquellos que requieran la operativa policial. En Sevilla se viene haciendo en los últimos años un importante esfuerzo en cuanto al aumento de recursos humanos, en concreto de los últimos seis años, desde el año 2018 hasta ahora, ha aumentado la plantilla de la Policía Nacional más de un 9,5% en la provincia de Sevilla. Los catálogos de la capital ahora mismo están por encima del 94%, es una cifra histórica. ¿Esto qué permite? Permite que tengamos capacidad de respuesta, capacidad de actuación y siempre, como digo, en el marco de lo que la operativa policial plantea. A partir de ahí, desde el punto, insisto, desde el punto de vista de la seguridad, la policía me transmite que ahora mismo hay una situación de control. No obstante, pues seguimos manteniendo nuestra atención y seguimos manteniendo esas actuaciones, esas intervenciones que dijimos que íbamos a seguir desarrollando. También con el subdelegado del Gobierno, hablamos de la vivienda y de los problemas para muchas familias y sobre todo jóvenes de tener un alquiler. Por ejemplo, Toscano insistió en que se está trabajando en políticas de vivienda desde el Gobierno de España para Sevilla. Es el gran asunto del momento generacional en el que vivimos. Honestamente pienso que esta es la materia en la que de verdad todas las administraciones deberíamos apostar. Creo que se está interviniendo, creo que estamos en el buen camino, pero creo que queda todavía mucho por hacer. Yo, como representante del Gobierno de España, planteo las medidas que el Gobierno de España está llevando a cabo. En la provincia de Sevilla están ya firmadas y monitorizadas 4.500 viviendas aproximadamente a precio asequible de alquiler, el concepto de precio asequible de alquiler. Hay un plan de vivienda 2022-2025 que hay una aportación importante del Gobierno de España a la administración autonómica. Hablabas de los jóvenes, los jóvenes a mí me trasladan una enorme preocupación por el bono alquiler. Sabéis que en Sevilla hay más de 20, casi 20 millones, 19,7 millones de euros de bono alquiler, pero el problema es que en los datos andaluces no se ha ejecutado ni el 22% de esos bonos. El Gobierno de España ya ha anunciado que los va a aumentar, que va a incrementar el traslado de dinero de partida presupuestaria a la autonomía. Pero claro, si la Junta de Andalucía en este caso, que es la competente, no tiene capacidad o no tiene agilidad para trasladarlo a los jóvenes, bueno, estamos creando algo peor, que es una expectativa que además no se cumple. Por lo tanto, creo que es el gran asunto. En el Gobierno de España estamos en esa materia, estamos trabajándolo, los Next Generation también han dado oportunidad. En la ciudad de Sevilla hemos inaugurado varias primeras piedras y creo que este es el camino que tenemos que seguir. Pero, insisto, en una unión de todas las administraciones. Y seguimos hablando de vivienda. Esta semana hemos salido a la calle para conocer la opinión de la juventud sevillana en contra de la situación de esto, de la vivienda. Por ejemplo, ¿qué opinan sobre la puesta en marcha del bono alquiler? Pues hay todo tipo de opiniones. Escuchen. Ah, me parece muy bien. Sí que nos ayude en este tema, es necesario. Pienso que es una tomadura de pelo porque si tú me subes el precio del alquiler y después me pones un máximo para ese precio, al fin y al cabo no puedo acceder a ese bono. Entonces me parece totalmente absurdo. Pues fenomenal, ¿no? Es que ahora los pisos son muy caros y es verdad que con todo el tema del paro que está habiendo y de que cada vez es más difícil encontrar trabajo, la gente se casa más tarde, se independiza más tarde, tiene hijos más tarde. Entonces, pues que estén dando una ayuda para el alquiler de vivienda me parece muy bien, muy necesario. Un supuesto apoyo. Hay muchas más quejas que ayudas porque esta supuesta es bono que has hablado tú. Que yo sepa es de una cantidad ridícula, por así decirlo, para lo que es no solo el alquiler sino los gastos que conlleva una vivienda. Pues yo creo que está la situación complicada. Para quien no tiene dinero, pues le vendría bien esa ayuda. Esa es otra, o sea, si tú lo solicitas y después no te llega, al fin y al cabo estamos en lo mismo. Entonces, ¿verdad? Pérdida de tiempo y de dinero. Ni me lo he planteado porque además seguro que te piden un montón de documentación y de impedimentos más que facilitar. El rey Felipe VI ha presidido la inauguración de la exposición Los Machados, retrato de una familia en la antigua fábrica de artillería. Será la primera vez que se expongan al público los fondos documentales de los hermanos Machado. La muestra estará abierta al público hasta el próximo día 22 de diciembre. La Real Fábrica de Artillería de Sevilla acogerá durante los próximos dos meses la exposición Los Machado, retrato de familia. Esta muestra ha sido inaugurada por el rey Felipe VI, que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Precisamente, el rey ha recorrido este nuevo espacio cultural que reúne 200 piezas entre manuscritos, libros, objetos personales, fotografías, dibujos, pinturas y pantallas de vídeo con imágenes diversas sobre la vida y la obra de ambos poetas. Los comisarios Alfonso Guerra y la periodista y escritora Eva Díaz le han mostrado a su majestad algunos de los documentos y manuscritos más valiosos como el original del poema escrito por Antonio Machado a la muerte de Federico García Lorca con las correcciones y borrones de la tinta de su pluma. Precisamente, Alfonso Guerra ha explicado que esta muestra trata de derribar algunos tópicos que han pesado sobre la figura de los hermanos Machado, el primero de ellos su alejamiento por razones políticas, que nunca se produjo ya que siempre estuvieron muy unidos. Esta exposición estará abierta al público en Sevilla del 22 de octubre al 22 de diciembre para viajar posteriormente a Madrid y Burgos. El Real Alcazar de Sevilla ha sido el lugar en el que precisamente su majestad, el rey Felipe VI, recibía este pasado lunes este premio iberoamericano Torre del Oro. Un honor, decía en su discurso, porque el galardón reconoce una constante que es seña de identidad de la corona. Ayudar a reforzar los datos de conocimiento mutuo, cooperación, de solidaridad y de afecto con Hispanoamérica. Permítanme que les explique un poco las razones de mi satisfacción al recibir este reconocimiento, este premio. La primera es la institución que lo promueve, la Cámara de Comercio de Sevilla, en colaboración con la Fundación Cajasol, ambas con una aprobada historia de compromiso con Iberoamérica. Y, por supuesto, esto se extiende a la Cámara de Comercio de España, a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, que incorpora a las Cámaras de Comercio de más de 23 países de Iberoamérica y a la Federación de Cámaras de Comercio en América. La segunda razón es el elenco de nombres propios e instituciones que han recibido el premio. La tercera razón es que este premio reconoce una constante de la que me enorgullezco y es seña de identidad de la corona. Ayudar a reforzar y multiplicar los lazos de conocimiento mutuo, de cooperación, de solidaridad y de afecto con Hispanoamérica y con toda la comunidad iberoamericana de naciones. No me podría reconocer como soy ahora, sinceramente, sin ese pozo iberoamericano, que no es solo un elemento determinante de mi manera de ver el mundo y de entender nuestro lugar, España, en él, sino también una vocación de poner en práctica nuestra hermandad, de comprender y asumir nuestra historia compartida y de ganar así un futuro mejor para todos nuestros ciudadanos y nuestros hermanos, logrando una mayor cooperación, sintonía e influencia en las grandes cuestiones globales. Lo esencial es tomar impulso en tanto que nos une, en nuestras afinidades, para alcanzar respuestas pragmáticas, útiles y equilibradas, respuestas que lleguen a todos. Para este cometido, la comunidad iberoamericana de naciones creó, hace ya más de 30 años, su máxima expresión política y diplomática, la llamada Conferencia Iberoamericana. La conferencia, así como sus cumbres, constituye un marco eficaz para el desarrollo constructivo de nuestras relaciones. Este pasado martes conocíamos el calendario festivo de Andalucía. Hasta 12 días festivos tendrá la comunidad el próximo año 2025. Días como el 1 o el 6 de enero, jueves y viernes santo, o la fiesta nacional del 12 de octubre, se comparten con el resto del país. Otros, como el 28 de febrero, día de Andalucía, será una de las festividades autonómicas. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se determina el calendario de fiestas laborales en Andalucía correspondiente al año 2025. A estos 12 días se han de añadir dos de carácter local a propuesta de cada municipio. Algunos de ellos coinciden con festivos nacionales, como el 1 de enero, día de Año Nuevo, el 6 de enero, Epifanía del Señor, jueves y viernes santo, que este año corresponde a los días 17 y 18 de abril, la fiesta del trabajo, 1 de mayo, el día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto, la fiesta nacional de España, 12 de octubre, el día de todos los santos, 1 de noviembre, día de la Constitución, 6 de diciembre, día de la Inmaculada, 8 de diciembre y día de la Natividad del Señor, 25 de diciembre. En relación con la fiesta correspondiente al 12 de octubre, fiesta nacional de España, por coincidir con domingo, se traslada al lunes inmediato posterior, es decir, el 13 de octubre. Por último, habría que añadir que el 28 de febrero es el día de Andalucía. Un profesor sevillano enseña lengua a sus alumnos contando chistes. Este tipo de metodologías sirven para fijar conocimientos en la mente, haciéndonos recordar conceptos o ideas por mucho más tiempo. El humor está presente en todos los ámbitos de la vida, incluso en las aulas de los colegios. Hay una falsa imagen de que algunas asignaturas, como son la matemática, las matemáticas y la lengua, pues son un mecanismo de tortura para mortificar a los alumnos. Él es José Antonio Francés, profesor de lengua del Colegio Buen Pastor. Recientemente este docente ha publicado un libro en el que explica gramática a través de chistes como este. Que un hombre fue a una tienda de electrodomésticos y dijo, ¿cuánto cuesta un calentador? Y le dijo, mil euros. Y le dijo, el hombre, eso es una estafa. Y le dijo, el hombre de la tienda, no, es una estufa. También hay hueco para ciertas comparaciones en este manual. En que se parecen los políticos a la loa de vera. En que cuanto más los investigas, más propiedades tienen. José Antonio tiene claro que esta forma de trabajar es de gran ayuda para los chicos y las chicas. He descubierto también con los años que sirve para fijar conceptos. Los chistes son muy gráficos, son muy visuales. Entonces los alumnos se quedan con ellos y a la hora de tener que estudiar algún concepto, pues rápidamente recuerdan el chiste. Y ese chiste les está sirviendo para mejorar sus competencias lingüísticas. Los alumnos de este profesor sevillano están contentos con esta forma de aprender conceptos. Sí, la verdad que es que, como en el colegio todos somos jóvenes, la verdad que los chistes es una manera de captar mejor a todos nosotros y nos hace como que las clases sean manajamenas. Incluso, algunos se atreven a proponer otras asignaturas para implantar esta metodología. A lo mejor en historia también se podría hacer, en filosofía. Aún no sabemos si el humor servirá para explicar otras materias, pero José Antonio explica conceptos como la polisemia de esta forma. Los dos chicos que están en la clase y le dice el chico a la chica, dice, oye, ¿quieres salir conmigo? Y la chica se queda mirando y dice, sí, pero sal tú primero. El verbo, ahí vemos que el verbo salir se puede interpretar de formas distintas y uno y otro no han entendido exactamente lo mismo. Lo cierto es que este profesor sevillano ha sido capaz de reunir 500 chistes en su libro Ríete de la lengua, demostrando que el humor es una herramienta muy poderosa. Esta semana hemos recordado uno de los programas más míticos de la televisión porque el 22 de octubre de 2001 aparecieron por primera vez nombres como los de David Bisbal, Chenoa o Rosa. El fenómeno Operación Triunfo cambió desde entonces algo más que la forma de hacer televisión. Las nuevas reservas de talento y el acceso al éxito transformaron el fenómeno de masas de este país. Queda muy poquito tiempo para que empiece Operación Triunfo. Considerado una de las mayores producciones de la televisión contemporánea, Operación Triunfo ha sido algo más que un show talent. El concurso de jóvenes intentando alcanzar su sueño de ser una estrella de la música tiene un reflejo que para los sociólogos va más allá de la fama en una sociedad mediática. Tal día como hoy, pero hace 23 años, se presentaban en la pequeña pantalla unos jóvenes aspirantes a ser la voz que representara España en Eurovisión. Un tal David Bisbal, Bustamante o Rosa. Es lo que los expertos en recursos humanos llaman las reservas de talento. Operación Triunfo fue la catapulta para que Ciudadanos Anónimos, con un don aún por desarrollar, tuviesen la oportunidad de iniciar y capitalizar, a través de su talento, una carrera que, en otro tipo de condiciones y entornos, no hubiese llegado a ser posible. Los show talents, más allá de las cuotas de pantalla, son una base de datos de candidatos bien estructurada y actualizada que puede activarse cuando sea necesario. Algo que para las compañías de captación de talento es fundamental. Por lo que Operación Triunfo está considerado como el programa que cambió no solo la tele y el fenómeno fan, sino el paradigma de los recursos humanos y el alcance de nuevas oportunidades. El tiempo para este domingo 27 de octubre en Sevilla se espera con una disminución en la probabilidad de lluvia, que bajará al 40%. Las temperaturas se mantendrán suaves entre 11 y 19 grados. La humedad relativa será del 74% y el viento, más ligero, vendrá del noreste a 9 kilómetros por hora. Para el lunes 28 de octubre, el tiempo se presenta en Sevilla con predominio de cielos nubosos, con chubascos más probables e intensos en la vertiente mediterránea, donde podrían ser localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios que llegarán a alcanzar los 21 grados de máxima y 11 de mínima. Vientos flojos variables tendiendo en general a componente este. Se cumplen 150 años del nacimiento de los hermanos Machado, dos de los personajes más ilustres que ha dado Sevilla al mundo de las letras. Para celebrarlo, la fábrica de artillería, como ya les contábamos, acoge durante dos meses la exposición Los Machado Retrato de Familia, una muestra que reúne cientos de documentos procedentes de los fondos de la Fundación Unicaja y de la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes. Unas 200 piezas de diversa índole, desde objetos personales de Manuel y Antonio o de sus familiares, así como las cartas escritas entre los hermanos y escritos e inéditos de ambos autores. Pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y nuestra web 101tvsevilla.es donde además podrán disfrutar de toda nuestra programación. Gracias por elegirnos. Hasta mañana.